Las actividades no se detienen en ninguna época del año, es en la Universidad Tecnológica de la UTN que se ha impuesto una meta de escribir a 1.500 estudiantes para poderle exigir a su vez a las autoridades educativas mayores recursos en la infraestructura y apoyos académicos. Ahorita de la inscripción de los jóvenes que ya están descontando los que están a punto de egresar andamos como alrededor del 87% ya reinscritos y la preinscripción pues vamos bastante bien ya superamos lo que se habían preinscrito el año pasado en la misma fecha entonces quiere decir que la promoción que se estuvo dando nos favoreció bastante. ¿Cuál es la matrícula para la que tienen capacidad? La matrícula para que tenemos capacidad es de nuevo ingreso son 600 alumnos la idea es llegar a los 1.500 promedio para que la universidad pase a la siguiente categoría y posteriormente pueda tener acceso a otro tipo de bolsas concursables para infraestructura para reforzamiento académico y todo. ¿Creen lograr este objetivo? Bueno el objetivo queremos lograrlo para próximo septiembre que es, queremos un poco más queremos llegar a alrededor de 1.600 para que con los indicadores que traemos de exerción se mantenga por lo menos los 1.500 en el transcurso de un año para que así pueda ser candidata a la universidad a pasar a la siguiente categoría. ¿Qué es lo que ofrece la UDN? Bueno mira, ahorita la universidad está en un proceso de reestructura, ahorita tenemos como ustedes ya han visto hemos tenido bastante, bastante equipamiento y está por llegar todavía un poco más de equipamiento alrededor de unos 5 millones de pesos más en lo que es equipo de CNC para reforzar la carrera de mantenimiento y de electromecánica está por terminarse un software para la cuestión de aduanas entonces ahorita lo que estamos tratando es de que la universidad tenga a la vanguardia lo que se necesita para que puedan ser bien vistos dentro del sector productivo.